Gracias Silvana. Bueno, la verdad que en nombre de todos los diputados y diputadas que les bloqueamos el micrófono, les vamos a dar las muchísimas gracias a la Secretaria de Comercio, Paula Español, y a los subsecretarios presidentes. Vamos a tomar la aposta de lo que manifestó la Secretaria, y vamos a hacer llegar todas las inquietudes de los diputados y diputadas de la Comisión, y que este sea el principio de un trabajo en común que debemos realizar desde la Secretaría y desde la Comisión de Comercio para esto que realmente decimos, que hay que trabajar todos juntos, de que de esta situación tenemos que salir, de que tenemos que escucharnos todos, no solamente los que opinan de una sola manera, sino también los que opinamos diferente, porque en los disensos siempre se logran las mejores cosas. En esta situación tan especial que estamos viviendo, me parece que somos necesarios todos. Así que muchísimas gracias por la predisposición de venir, de contestar las preguntas, y obviamente que vamos a seguir en contacto, vamos a poder llegar todas las inquietudes que tengamos, y esperamos también que todas estas respuestas nos manden a la Comisión, así que las podemos reenviar a todos los diputados y diputadas de la Comisión, y a los que no intervienen de la Comisión, que también estén interesados. Con esto damos por finalizada la Comisión, la reunión informativa, y esperamos que nos podamos volver a encontrar, o por este medio, o personalmente, rápido, así podemos seguir avanzando en un montón de temas que le preocupan a la sociedad en general. Muchísimas gracias, y que tengan buenas tardes.